Hoy en el recorrido provincial, la coordinadora del Colegio Integrado Pedro Santos de Pinchote habla sobre las óptimas condiciones con que inicia el año escolar este plantel educativo. Continuando con el recorrido, el secretario de Hacienda de la Capital Comunera anuncia a los socorranos que ya es posible hacer la cancelación del impuesto predial. Realmente ya estamos en el recibo del pago de industria y comercio del impuesto del pago predial y estamos invitando también a todos los comerciantes para que se acerquen y liquiden lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio. Llenen su formulario y liquiden la tarifa para este año. En eso, el municipio de Socorro ha sido muy juicioso. Aquí la gente tiene una cultura de pago muy buena y estamos procurando mantener la operatividad y la logística necesaria para atenderlos de la mejor forma, para atenderlos lo más rápido posible. El grupo GOES de la Policía realizó recorrido por la Ciénaga en Barranca Bermeja con una campaña educativa que tiene como fin frenar el impacto ambiental. Bueno, efectivamente pues debido a la sequía prolongada que tenemos en el sector pues ocasionado por el fenómeno del niño y debido también a los fuegos, a los incendios forestales que se han presentado en el sector pues obviamente nosotros como Dirección de Carabineros y Seguridad Rural pensando en el medio ambiente pues hemos iniciado esta campaña de educación y de generar como esa cultura en la comunidad que viene a estos lugares pues primero que todo a un rato de esparcimiento, a pasar en familia y segundo pues obviamente como ellos vienen aquí a preparar sus alimentos como pueden ustedes observar con leña, con combustible vegetal pues simplemente educarlos sobre los peligros que hay cuando no se le da un manejo apropiado a esto. ¡Gracias!